una ex modelo esto se ha dado como en el mundo entero para que no digan que le damos aquí para que no digan que le damos aquí que la buenona quieren ser candidato candidata ni que el boli gana el boli gana una ex modelo de playboy revista para adultos porque no comienzan a mandar mensajes playboy anunció su candidatura a la presidencia de croacia usted cree que esa mujer pueda vaya cuánto voto a sacar ella hasta por internet internacionales de ella foto es decir que se mire que elegante esa es la red de ella si la si la si hubo una que ganó regidor aquí si hay una así que ganó regiduría regidora dónde aquí no en la capital en la capital sí no el diputado la fue beti jerómeno beti beti ya no otra beti que fue elegida como diputada pero hay una que sube fotos medias sexy que es regidora se llama shayla ganó ganó de calle ganó la más votada de todas las regidoras tres millones de votos sacó señores en croacia una ex modelo presidenta ya usted sabe presidenta quiere ser esa dama muy elegante por cierto debe tener muchos seguidores todos esos políticos que pueden ser decontricantes vamos a darle a gollo para allá a gollo a gollo a gollo ese hombre tan no voy a gollo es famoso por ganarle a quien es famoso la política la política mira aquí está shayla no se tenemos no sé si villalona puede conseguir una foto de shayla que fue que ganó regidoras así que como para que usted vean que pasa en croacia aquí pasó o sea está shay shay cuando hay algo negativo solamente en república dominicana puede pasar pero no si ella en una se molestó dijo entonces yo como ser humano no puedo subir fotos no porque ella también es muy relambia no no es normal escúchame eso es muy relambia y si usted es una candidata usted tiene que estarse tranquila con toda esa foto entonces sube una foto y le dije en full relax y ella sigue con la foto para ser regidora usted para ser regidora está bien que usted se ve bien pero esa foto pero esa foto tiene que controlar porque usted va a ser una candidata un ejemplo a seguir entonces todas estas mujeres seguidoras suyas van a seguir lo mismo mujeres sin cuerpo es a tomar decisiones que va a promover como así de tomar sin cuerpo no porque tú sabes que todas esas mujeres tienen su vicky amiga que esa es la envidia hecha gente bueno señores esto fueron la noticia la gente está cogiendo la bulla y la bulla la bulla de hoy bueno así las personas pueden comentarnos a través de whatsapp está en pantalla pueden comentar cualquiera de las bullas del día de hoy un saludito un saludito a los muchachos del mercado que siempre dicen estamos activos con los asesorosos de 4 a 5 no te cuento no te cuento no te cuento vámonos vámonos para pausa y retenamos gracias entonces Gracias por ver el video.